muy buenas amigos de red de adiós soy oa black y bienvenidos fieles suscriptores a un nuevo vídeo para el canal martes 1 de diciembre ya tenemos aquí la nueva gran actualización en el caso de playstation ha pesado entre 4 y 5 gigas y en este vídeo vamos a repasar esta nueva ampliación de niveles en el rol de caza recompensas también voy a repasar todas las recompensas que vamos a obtener con el nuevo pase de forajido número 4 así que te invito a que te quedes durante todo el vídeo para que veas toda esta información al mínimo detalle máquina pero antes somos un canal muy joven queremos seguir creciendo por y para ti tu like estará apoyando este vídeo suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda compartir con amigos para que también les pueda ayudar licencia de caza recompensas ampliada disponible otros 10 niveles con nuevos artículos de rol la licencia de caza recompensas célebre disponible en tablones de fugitivos si tienes una licencia de caza recompensas añade 10 niveles de progreso con más habilidades caballos variantes de armas etc si alcanzas el nivel 30 de caza recompensas podrás seguir acumulando xp para intercambiarla por dinero y oro en el menú premios descuento para caza recompensas un 40% descuento en artículos para caza recompensas hasta el nivel 20 los recién llegados podrán aprovechar la rebaja de cinco lingotes en la licencia de caza recompensas y así dar los primeros pasos en este rol especializado los caza recompensas podrán aprovechar un 40% descuento en objetos de rol hasta el nivel 20 esta oportunidad de comprar el lazo reforzado herramienta esencial para caza recompensas doble de xp en misiones de caza recompensas además triple de xp por jugar en una cuadrilla ya seas un justiciero compasivo o un asesino despiadado no dejes pasar esta oportunidad ya que las misiones de caza recompensas de red dead online ofrecen el doble de xp además forma una cuadrilla con amigos de confianza para ganar el triple de xp hasta el 7 de diciembre muy interesante reembolso de 10 lingotes en el pase de forajido número 4 si lo adquieres antes del 7 de diciembre ya puede estar corriendo máquina los miembros que se hagan con el pase de forajido por 40 lingotes de oro recibirán varias recompensas nuevas como ropa de lujo nuevas guías de zurrón y habilidades dinero de bonificación y 30 lingotes regalos especiales si compras el pase de forajido número 4 antes del 7 de diciembre recibirás 10 lingotes de oro y 400 dólares venga pues vamos a comprar el pase de forajido por 40 lingotazos y en el momento que lo compras te dice ventajas del pase de forajido progresa a lo largo de los 100 niveles del pase del forajido número 4 para desbloquear las siguientes recompensas 30 lingotes de oro nueva ropa de invierno etcétera 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 ahora haremos un repaso de todas las recompensas desde el nivel 1 hasta el nivel 100 vale nos dice que cuando el periodo de suscripción al club world ransom and company y el pase de forajido número 4 finalice en el 15 de marzo del 2021 podrás quedarte con todo lo que hayas desbloqueado visita la sección ventajas del menú de pausa para conocer todos los detalles sobre la disponibilidad de tus ofertas y recompensas cuando hayamos comprado el pase y nos dirá que ya somos titulares del pase de forajido número 4 y simplemente nos hace un recordatorio de todas las oportunidades recompensas que podemos estar obteniendo y que cuando finalice el plazo del pase el 15 de marzo de 2021 nos podemos quedar con todas las recompensas que hayamos desbloqueado y ahora sí aquí va mi repaso del nivel 1 a nivel 100 lo que son todas las recompensas en el nivel 1 tendremos revestecimiento de tela escarlata y 15% más de xp en el rol nivel número 2 tendremos el de cocina eficiente interesante muy interesante este venga siguiente nivel que tendremos aquí que tendremos nivel 3 tendremos una pose de cómicos y a través de un cupón también nos van a dar 50 dólares 50 dólares eso no es nada luego nivel número 4 sombrero interesante nivel número 5 nos darán tres lingotes nivel número 6 el gesto de curioso ese está muy bueno el gesto no perdón el andar el andar vale luego tendremos un paquete de munición en el nivel 7 tendremos una bandera de caldo de almejas caldo de almejas a nivel número 8 cambio de metal para armas largas a través de un cupón en el nivel número 9 tendremos paquete de productos para el caballo y que más tendremos y tendremos fondo de bisonte en el nivel 10 que tendremos en el nivel 10 una nueva cola para nuestro caballito nivel número 12 paquete de provisiones y que más y un paquete otro paquete de provisiones venga en el nivel número 13 a través de un cupón selección de artículos para cazar recompensas nivel número 14 tendremos un bigote sencillo para el caballo bigote bigote sí sí bigote venga que más nivel número 16 tendremos una fotografía de un rancho de meral nivel 17 un filtro para la cámara y también un reabastecimiento de tela nivel número 18 paquete de ingredientes 19 un cupón de 25 cajas de mercancía de comerciante nivel número 20 un fondo de jardín y también tendremos que más tendremos una bandera de el dúo muy bonita número 21 que tendremos aquí otro revestecimiento de lunares que más nivel 22 paquete de munición nivel 23 una pose con caja nivel 24 un cupón de tres lingotes de oro nivel 25 una villa de dos cuernos mira como mola y tendremos el gesto de efusión vale venga siguiente nivel que tendremos en el nivel número 26 tendremos un cupón de 50 dólares nivel 27 tendremos un nuevo crimen en el número 28 tendremos paquete de coleccionables que serán botellas por lo que veo y también tendremos un paquete de munición en el 29 tendremos un cupón de selección de armas en el 30 un 25 por ciento más de experiencia de rol bien en el 31 tendremos un nuevo crimen en el 32 tendremos un cupón de cambio de metal por arma larga y luego también tendremos que más una fotografía de yu pati al amanecer en el nivel número 31 bandera de festas oda en el 34 tenemos paquete de productos para tu caballo en el 35 nos darán los taones lowden que bonitos en el 36 tendremos otro revestecimiento de tela en el 37 cupón de selección de botas y también tendremos un paquete de productos para armas en el nivel número 38 máscara y iron chutes esta está muy muy guapa muy killer sí señor número 39 salvaje vale una nueva cola perfecto en el 40 que tenemos en el 40 un cupón de tres lingotes de oro en el nivel 41 un nuevo filtro para la cámara y también tendremos un cupón de recambio de mezclas vengan el nivel 42 paquete de coleccionables que son puntos de flecha y monedas nivel 43 mejora de la bolsa de munición de escopeta bueno esto es muy interesante sí señor nivel 44 otro revestecimiento de tela en el se me fue se me fue 45 paquete de munición perfecto y tendremos una bandera de gelatín muy bien venga siguiente nivel 46 que más tendremos el gesto de llamar que más tendremos en el 47 un cupón de 200 cartuchos tranquilizantes para el fusil vermin muy bien en el 48 tendremos un nuevo crim para el caballo en el 49 paquete de ingredientes para hacer licor en el 50 tendremos hebilla pelaje agreste y un cupón de carta de habilidad para poder desbloquear una carta nueva de habilidad bien 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 en el 51 tendremos fotografía de puma cazando 52 tendremos un nuevo crim para el caballo en el 53 tenemos un nuevo filtro para cámara mejorada en el 54 un cupón de selección de sombreros y tendremos también un paquete de munición en el 55 un paquete de tres lingotes de oro y en el 56 tendremos cinco ferómonos de animal legendario a través de un cupón en el 57 una bandera de balt en el 58 tendremos el gesto de idea se me iluminó la bombilla venga y tendremos un cupón de 100 dólares en el nivel 59 tendremos una nueva cola para el caballo en el número 60 tendremos mejora de bolsa de munición para fusil bien 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 esto es muy interesante estas cosas si me gustan en el 61 tendremos un nuevo crim para el caballo un nuevo filtro para la cámara avanzada en el 62 en el 63 tendremos selección de artículos de rol a través de un cupón en el 64 tendremos revestecimiento de tela en el también tendremos un paquete de munición en el 65 tendremos 30% más de xp de rol bien 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 66 tendremos un cupón de mejor para mejorar una carta de habilidad perfecto en el 67 tenemos el abrigo de pelaje waspwood muy guapo muy chulo sí señor en el 68 tendremos la pose de caza recompensas un filtro para la cámara mejorada en el 69 y una fotografía de naturalista en el nivel 70 que tenemos en el nivel 70 no tenemos nada más en el nivel 70 tenemos tres lingotes de oro a través de un cupón en el 71 tendremos un nuevo crim para el caballo en el 72 tendremos una selección de abrigos un cupón en el 73 tendremos otro revestecimiento de tela en el 74 tendremos los guantes de oscroft chulos están guapos para el invierno 74 también tendremos un paquete de provisiones en el 75 tendremos la hebilla de cola de cascabel mira qué imagen wow 76 tendremos un cupón de decoración de licorería para tener un descuento de cinco lingotes en el diseño venga en el 77 tendremos tres lingotes de oro en el 78 tendremos el gesto de cucu se te fue la pinza colega venga que más que más tenemos en el 70 se me fue se me fue en el 79 tendremos una nueva cola para el caballo en el 80 tendremos una recompensa misterioso que será venga y una bandera de yegua a la torre no sé lo que puso lo siento 81 tendremos un nuevo filtro para la cámara en el 82 un cupón de tres lingotes de oro en el 83 tendremos un paquete coleccionados que serán puntos de fecha de monedas por lo que puedo estar viendo importante este 84 mejora de la bolsa de munición para pistola estos son interesantes el 85 tendremos un avalorio de amuleto de astial muy bonito y también tendremos que más tendremos un paquete de munición venga vamos a ver nivel 86 tendremos un cupón de selección de ponchos en el 87 pose de banda con banjo en el 88 tendremos un nuevo crimen para nuestro caballo en el 89 tendremos un cupón de tres lingotes de oro y que más un paquete de munición en el 90 mira qué bonito mira qué bonito si el hashky rojizo muy chulo sí señor 91 el gesto de desafiante 92 tendremos un nuevo bonito bigote para caballo en el 93 un cupón de tres lingotes de oro y también tendremos un revestecimiento de tela nuevo amatista en el 94 tendremos un cupón de mapa del tesoro norte de riche wood en el 95 tendremos otro cupón de selección de artículos de rol en el 86 tendremos otro cupón de recompensa misterioso que va a ser no sé esto sí que es interesante 97 viaje en la naturaleza son viajes rápidos bien 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 venga en el 98 tendremos otro revestecimiento de tela en el 98 también tendremos un fondo de semental en el 99 tendremos un cupón de tres lingotes de oro y para finalizar en el 100 tendremos cartuchera y funda este vez mira qué chula wow sí señor luego también tendremos una hebilla de tezuña partida mira el caballo que chulo vaya careto chaval venga y ahora sí el abrigo moreman el famoso abrigo de arthur morgan en el modo historia ese está muy guapo tal y como habían avisado han reseteado todas las rachas me pone racha actual 0 que significa que a partir de ahora todos vamos a empezar desde 0 las rachas de desafíos vale que tenemos aquí pues tenemos la racha 7 desde la 1 hasta los 7 días mínimo que hagas un desafío al día te llevarás una recompensa de 1.5 extra de lingotes luego si tienes de 8 a 14 días seguidos haciendo mínimo un desafío te llevarás un extra de por dos vale un multiplicador de recompensa de desafíos por dos luego si tenemos una racha de 15 a 21 días consecutivos haciendo mínimo un desafío tendremos un multiplicador de recompensa de desafíos diarios de 2.5 y luego cuando lleves de 22 días seguidos a 28 tendremos un multiplicador también de 2.5 un mapa el tesoro y una bonificación por restablecimiento de racha de 100 dólares que significa esto que cuando sea tu día 29 de racha no será el 29 volveremos a día 0 volveremos a estar a la racha de desafíos número 1 es lo que hay para no ganar tanto oro rockstar quiere que invirtamos dinero en micropavos la llevas guapa rockstar por lo menos en esta gran actualización una de mis plegarias han sido escuchadas es el poder correr de forma normal dentro de un campamento ya sea mi campamento el de mi cuadrilla o el de cualquier jugador odiaba eso de no poder correr dentro del campamento un like para rockstar en ese sentido ahora me voy a preparar un gameplay con esta ampliación de nuevos niveles de caza recompensas y también voy a poder explicar cómo obtener rápido las recompensas de el nuevo pase de forajido número 4 para subir rápido el pase y llevarte estas recompensas a la misma vez voy a repasar todos los glitches que siguen funcionando y los que no están funcionando porque como todo cuando hay una gran actualización parte a muchas cosas arreglan según ellos vale pero a la misma vez van a desarreglar muchas otras y saldrán nuevos glitches y es mi obligación como youtuber de asegurarme que todo lo que está subido al canal funciona perfectamente porque odio eso de que en otros canales te diga que puedes hacer eso pero luego resulta que está parcheado y ni siquiera te están informando esto ha sido todo para mí espero que haya gustado el vídeo suscríbete que todavía estás a tiempo déjame tu like para apoyar el vídeo y comparte con amigos para que también les pueda ayudar me voy me voy sí sí